¡Hola, amiguitos! Hoy tendremos quintos, décimos y fracciones equivalentes a un medio y a un cuarto. Para quinto grado, presentado por la profesora... ¿Cuántos pedazos se comió el chef? Vamos a ver. Tenemos una pizza y una pizza que está dividida en uno, dos, tres, cuatro, cinco pedazos. Y chefcito se va a comer un pedazo. Entonces, ¿cuánto es lo que se habrá comido? ¿Cuánto? Dos quintos. Un quinto. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Un quinto. ¡Muy bien! Nuevamente nos preguntamos, ¿cuántos pedazos se comió el chef? Tenemos la pizza partida en uno, dos, tres, cuatro, cinco partes. Y nuestro chef hoy decidió comerse un pedazo, dos pedazos, que viene a representar un quinto o dos quintos. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. ¡Ah! Dos quintos. Muy bien, porque son dos partes de cinco pedazos. ¿Cuántos pedazos se comió el chef? Tenemos la pizza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pedazos. ¿Y el chef cuántos pedazos decidió comerse el día de hoy? Uno, dos y tres. Tres pedazos de cinco. ¿Qué fracción será? ¿Cuatro quintos o tres quintos? Vamos a ver la respuesta correcta. Es tres quintos, porque son tres pedazos. Tenemos a chef. ¿Cuántos pedazos ha partido el chef? Tenemos la pizza que tiene cinco pedazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora, cada pedazo lo vamos a partir en dos. ¿Cuántos pedazos vamos a hacer? Es lo que vamos a observar en estos momentos. Está haciendo la partición y ahí quedamos. Vamos a contar cuántos pedazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Por lo tanto, si yo agarro dos décimos, dos de estos pedazos, va a ser igual a un quinto. Porque la pizza se dividió en cinco partes y luego... Tenemos un gráfico, dos, tres y cuatro gráficos. Vamos a ver qué sucede con cada uno de ellos. Me dice que este gráfico tiene la mitad, por lo tanto, es un medio. Y el segundo gráfico tiene también la mitad, pero este está dividido en cuatro. Entonces, tiene dos cuartos. Esta figura, la tercera, está pintada de azul la mitad, pero está dividida en ocho partes. Por lo tanto, es cuatro octavos. Y vamos a ver la tercera figura, que está dividida en una, dos, tres, cuatro, cinco partes. Pero de estas partes he tomado dos y he hecho una línea y he tomado la mitad. Entonces, yo puedo decir que dos coma cinco quintos es igual a cuatro octavos, es igual a dos cuartos y es igual a un medio. Porque todos es la mitad. Mi pregunta sería, una fracción es equivalente a un medio, ¿cuándo? A ver si nos fijamos. Observen bien. ¿Qué es lo que pasa con el numerador y con el denominador? Tenemos uno y dos, dos y cuatro, cuatro y ocho, dos coma cinco. ¿Qué pasa? Ah, el denominador es el doble del numerador. Esto tienen que grabárselo porque les voy a preguntar. Cuatro, el doble, ocho. Dos, dos, cuatro. ¿La fracción es equivalente a un cuarto cuándo? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos una fracción dividida en cuatro partes y hemos tomado un cuarto. En la segunda tenemos dividida en ocho partes y hemos tomado dos octavos. En la tercera está dividida en doce partes y hemos tomado tres, tres doceavos. Y en la última está dividida en dieciséis partes y hemos tomado cuatro, cuatro dieciséisavos. Si ustedes se dan cuenta, el porte, el tamaño de lo que está pintado en la primera, en la segunda y en la tercera y en la cuarta fracción son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que un cuarto es igual que dos octavos, es igual que tres doceavos y es igual que cuatro dieciséisavos. Lo que me llega a determinar qué cosa. Nos fijamos en el numerador y en el denominador. Ya sé, quiere decir que el denominador va a ser el cuádruple del numerador. Uno por cuatro, cuatro. Dos por cuatro, ocho. Tres por cuatro, doce. Cuatro por cuatro, dieciséis. Entonces, tengamos en cuenta este ejemplo que también lo vamos a necesitar más adelante. El propósito. Hoy aprenderemos las equivalencias entre quintos y décimos equivalentes a un cuarto y a un medio. Lo aplicaremos en nuestra vida diaria. Y la competencia es resuelve problemas de cantidad. Muy bien, gracias.